Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Brawl Stars Y en el vídeo de hoy vamos a jugar con la cuenta esta que creía hace algo de tiempo Que bueno, pues muchos de vosotros no conocéis Se llama 6 meses sin cajas Y su propio nombre indica que va a estar 6 meses sin cajas Eh, vuelvo a contar la historia porque mucha gente me lo sigue preguntando a día de hoy Cuando me voy a jugar con esta cuenta, incluso en directo Y es una cuenta la cual, eh, tiene los Brawlers mínimos Los cuales para poder hacer misiones Porque para hacer misiones tienes que desbloquear las recompensas Hasta las 350 copas Que por cierto tengo la cuenta, 1368 Con los pocos Brawlers que tengo Y la cosa es comprar el Brawl Pass al completo Sin recoger ni una sola recompensa Y hacer lo mismo hasta incluso el próximo Brawl Pass Entonces lo que vamos a hacer ahora es completar este primer Brawl Pass Y cuando empiece el siguiente tampoco recogeremos nada Y lo completaremos Y cuando pasen otro Brawl Pass y otro Brawl Pass O sea, esto va a ser un total de 4 Brawl Pass Cuando pasen esos otros dos Volveremos a entrar a la cuenta A ver que nos ha salido La cosa es intentar conseguir 20 Brawlers sin abrir ni una sola caja Que, oye, la idea no está mal Así que... De ahí el nombre 6 meses sin cajas Así que vamos a llegar hoy al nivel 70 Ya que tenemos estas dos misiones Dos misiones de 500 fichas Una misión de supervivencia Una misión de Colt Y yo creo que en 3 partidas lo podemos hacer Así que, bueno Vamos a empezar a jugar Vamos a intentar jugar bien Probablemente no gane todo Porque tengo Colt al nivel 2 Y no por el daño que ya llegué a hacer Sino por la vida que ya llegué a tener Entonces habrá que jugar un poco así seguro Así que Puede ser que sea complicado Pero bueno Intentaremos jugar lo más seguro posible Y si perdemos Pues tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, no tenemos vida ¿Qué más podemos pedir? Así que, bueno Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Y se acabó Seguramente tengamos uno ahí abajo Porque suelen salir de las esquinas Y, bueno No me puedo fiar tampoco demasiado Pero bueno Vamos a intentar pillar las mejores cajas posibles Que al final es como se aumenta Hacemos el nivel del Brawler Y poco más, la verdad Vamos a intentar jugar lo más seguro posible Vale Ese está muerto por ahí Ese también va a ver Tengo que hacer daño con Colt Que es lo importante, ¿vale? Realmente Hay una serie por ahí Va a querer escapar por arriba Vamos a ver por ahí A ver si podemos darle La hemos reventado Muy bien Esta ulti Le hemos dado la serie de ahí abajo Así que no tan mal La idea es que hemos tocado Ah, hay un Edgar ahí El Edgar se me mata, ¿eh? El Edgar se me revienta Si le salta la serie, mejor Pero si no le salta Me va a reventar Nada, vamos a olvidarnos Total, como lo que teníamos que hacer Principalmente es ganar Vamos a olvidarnos un poco de eso Matamos al Rufs Ya hemos ganado esta partida Porque vamos a tercera posición Ya sabéis que para ganar Es cuarto de cero segundo primero Para que cuente para la misión Y bueno, si no recuerdo mal Queda una Selly y un Edgar Así que vamos a esperar Que aparezcan los dos Y con el Suberte Si lo podemos matar mejor Porque tengo misión de hacer daño Así que me reventaría muchísimo Pero bueno, vamos a esperar Y a ver dónde están Espero que la Selly no esté campeando Que las Selly Son expertas en campear, ¿eh? O sea, no sé Tienen como una medalla En plan, tienen un logro ahí De camperas, vamos Para allá se quedan Ah, no, son dos Selly Pues ha muerto el Edgar No me he enterado Vamos a intentar matarlas Ahí sube ese suerte Mira cómo intenta pillar El potenciador del Rufs Qué cojones Esta gente en estas copas A ver que estamos en 300 copas Ya no es lo mismo que jugar No sé En 400 o 500 Que la gente aquí Ya debería saber jugar Aunque lo he hecho un poco mal Al revés Me están rodeando las dos Selly, ¿eh? Oye, ¿quiénes soy? Claro, es que entre Selly Se perdonan La cosa es que no saben Que la voy a reventar a las dos ¿Ahora qué? Ahora huyes, ¿no? Bueno, te voy a matar Y ahora nos centramos En la otra Selly Se acabó Vamos a intentar recuperarnos vida Vale En lo máximo que nos llegase a dejar Ahí está Vale, hemos hecho muchísimo daño Vendrá Se curará Nos va a curar Ahí nos está haciendo muy mal Ahí debería haberse curado la Selly ¿Por qué? Porque ahora yo tengo más vida A ver Se mueve muy raro Ah Se movía muy raro, tío En plan Se quedaba parada No sabía si ir para arriba Para abajo Creo que no sabía para dónde ir El mismo Brawler Pero bueno Ganamos con Colt Hacemos 30.000 de daño Me encantaría Hacerme las dos misiones A la vez Porque quedaría súper bonito Pero tengo que ganar una Se hago 30.000 Yo creo que si fue una partida normal No subo En plan Una partida normal Como la que acabo de hacer 30.000 de daño Y victoria Así que vamos Como podemos permitirnos jugar Una normal En plan Sin pasarnos Obviamente Y ya Lo malo es que tenemos que pillar Esta caja muy rápido Y salir de aquí Corriendo Pero corriendo Porque hay un Edgar por ahí Hay una Selly Yo creo que de esta no salgo vivo Yo creo que de esta no salgo vivo Y me van a matar Me van a reventar A ver sale esto por ahí A ver Vale Bien Ahora nos vamos de aquí Vamos 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 Cojo Un bull Espérate Vale Vamos a irnos Ya está No necesitamos más Nada por aquí Nada por allá Ah si Si que hay Si que hay A ver Toma Code Madaline Tira para allá Para que veas que el Code Jesucristiano Es mejor Vale Cuidado con estas cajas Tú La gente aquí no es tonta Aquí cuanto Más puedan ratear Por decirlo así Mejor Así que Vamos a dejar esa caja ahí Como cebo Porque no me creo que no haya nadie ahí Que no haya pillado la caja Vamos a dejarla como cebo Creo que la acaban de pillar Ah bueno He escuchado a alguien coger cajas Pero no No han pillado eso exactamente Queda un bull Quedo yo Y que es lo otro que queda Ah Aquí está Un Edgar Le damos A matar A matar Ah No es recomendable Porque me pasa mucho En plan Cuando tengo un brawler de cerca Yo toco con el auto Vale Como acabo de hacer Pero no es recomendable cuando es un Edgar Porque cuando te cae en el suelo No te detecta el auto A la dirección que está el Edgar Y va y salta al bull Es que también No es que tú Bueno 14.000 Yo creo que en la siguiente partida Si lo hacemos muy bien Ya creo que nos podemos hacer la misión Las dos de golpe Y si no Pues jugáramos una de más Y tampoco pasa nada La cosa es hacer las dos misiones Y casi abandonar esta cuenta Hasta que empiece el pase Que empezará ¿Cuánto queda de pase? ¿Dos semanas? ¿Menos? ¿Más o menos eso? No doy una idea Vale Cuidado Caja aquí Caja arriba Jacky derecha Así que Que no nos venga la Jacky Porque nos va a reventar Y salimos de aquí corriendo Somos un cold No nos renta nada de estar por aquí Si podemos darle a este Sacarnos un poco de ulti Sí Pero No nos renta nada de estarnos al gusto Porque no tenemos nada En plan Somos un brawler de larga distancia Contra brawlers de corta distancia No tenemos nada que hacer Aunque tendría que hacer El máximo daño posible Míralo 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 Mira como se le quiere pillar las cajas Venga sal de ahí Anda un cold Hola Y se va Necesito hacer daño Vale A ese ya le he hecho daño Vamos a curarnos un poco Nos viene el otro cold Vale Qué bien Qué bien Qué bien Muy bien Aunque había un primo por ahí No me hacía demasiado Vale A ver si podemos hacer algo Qué bien Pues Si pudiésemos hacer Todo el daño que queda Con el último brawler que queda Que es un primo Casi que mejor Podría intentar dejarle a poca vida Todo el rato Sin matarle Dejar que se cure Mierda No Iba a decir Dejar que se cure Volverle a atacar Y así hacemos Las misiones de golpe Pero no sé yo A ver si me he hecho todo Vale Perfecto igualmente Me he hecho las dos misiones a la vez ¿Qué era lo que buscaba? Pues según mis cálculos Yo creo que Mil Trescientos Seiscientos Sí Debo de haber llegado Al nivel setenta del pase Y que me sobren Cien fichas Debería A ver Justo Perfecto Pues ya está Ya tendríamos pase Completado Lo puedo enseñar por aquí Con mucho cuidado De no abrir Ni recoger nada Es que no me interesa Ni siquiera Recoger el oro Porque la cosa es Dejar el pase Intacto Pero os lo voy a enseñar Como lo tengo Al completo Incluso Comprado Sin recoger Nada De nada ¿Por qué? Por lo del vídeo Que queremos hacer En el vídeo Que tengo en un futuro Que Lo he dicho Si no calculo mal Será para octubre O noviembre De este año O sea que Todo esto Es para un solo vídeo Así que imaginaros La cosa es Conseguir el mayor Número posible De brawlers Sin abrir Ni una sola caja En plan Cuando llegue De esa fecha Debería de recogerse Todo Automáticamente Y Yo no habré abierto Ni una caja Entonces La cosa sería Intentar conseguir Como 20 brawlers Sin abrir cajas No es mala idea Pero bueno Hasta aquí se va a quedar Como queda de pase ¿Cuánto queda de pase? Esto no es Como queda de pase 10 días Voy a intentar Seguir jugando Con esta cuenta Dentro de lo posible En los 10 días Para sacar más cajas grandes Creo que va a merecer la pena Y Aumentar el número Y la posibilidad De que nos salgan Brawlers En el futuro Con ello Y con el siguiente pase Que venga Igual En plan Compraremos el pase Haremos las misiones Tal cual y tal No conseguiremos Ningún brawler Del camino trofeo Porque Imaginaros Que abro Esa caja De ahí Si abro esa caja De ahí Y me sale un brawler Ya hemos desperdiciado El vídeo Porque le acabamos De cagar Y habré perdido Dos meses de buceo Con esta cuenta Para nada Así que no puedo En siquiera recoger esto Para tener a Jesse Así que Me da un poco de igual Tener a Jesse Me da igual Porque además Me viene bien Para las misiones Para que las misiones Se acumulen En un mismo modo de juego Y poco más Así que bueno Aquí tenéis El pase completado En esta cuenta Cuando llegue el momento Y la ocasión Pues Haremos ese vídeo Tengo ganas De hacerlo ya Sinceramente Lo malo es que No depende de mí Sino de que pase el tiempo Y la verdad Que poco más Así que bueno Si os gusta este vídeo Si os gusta el vídeo Que va a venir en el futuro Pues ya sabéis Podéis suscribiros Para no perderoslo Podéis dejar un like a este Y así apoyáis a mi canal Y apoyáis esta idea Y poco más La verdad Así que nada Os mando un saludo Para todos Espero que os haya gustado El vídeo Muchas gracias a todos Por verlo Y nada Nos vemos mañana con más Y luego más tarde En directo En Twitch Que estaré con mi cuenta grande Intentando llegar a las 45 copas Así que nada Un saludo para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós